¿Qué es la Comisión de Cultura? También lo que es el equipo de Aparicio, Florencia y todos los que formaron parte de esta remodelación. Siempre estamos haciendo mención a lo que es el trabajo de los municipales y en este caso quiero remarcarlo porque fue un trabajo comprometido, no solo por el hecho de venir y cumplir, sino que se comprometieron con la causa, trabajaron para ello, para embellecer nuestro espacio, por eso muy agradecido y quería felicitarlos. Segundo, la importancia de lo que es el Museo Regional para nosotros. Tanto el Museo Regional como cada uno de nuestros espacios, principalmente en estos 400 años, queremos resignificarlo y en este caso es resignificar justamente nuestra historia. Muy importante para nosotros, tanto jóvenes como adultos, tenerla presente, tener presente nuestra rica historia y tener un espacio como el Museo Regional para plasmarla, para presentar a quienes vienen y para estudiar y aprender sobre ella a los oriundos de Villa Soriano es un placer. Bueno, invitarlos a visitarlos tanto ahora como en el correr del año. Una de las características que tiene, que lo va a expresar mejor Aparicio, es la flexibilidad de este museo muy moderno, que no solo va a mostrar lo que son aspectos históricos de Villa Soriano, sino que va a tener también espacios para que puedan ser flexibles y cada uno de los coterráneos puedan venir, presentar y mostrarle al pueblo cada uno de su historia. Por eso también es muy interesante lo que se ha logrado acá y a lo cual estoy muy agradecido tanto con el cuerpo de trabajo, con la Intendencia por el apoyo y con toda la comunidad. que la idea, como todo espacio decimos, es que se lo tome como propio, que se defienda, se cuide y sobre todo se valore. Así que muchísimas gracias por estar hoy y bueno, los invitamos hoy en día en el correr del año y lo que viene para seguir visitándonos. Muchas gracias.